Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenas noches, futuros traders, ¿cómo se encuentran? Hoy vamos a empezar sobre cómo es que se gana dinero en el trading. O sea, ¿cómo funciona? ¿Qué es esto del trading? Creo que la mayoría que se encuentra en cero, no sabe, mucha atención, no sabe qué es el trading. Así que vamos a explicar de manera sencilla primero esto para poder pasar a los siguientes temas. Así que primero tienes que entender que la palabra trading, la palabra trading es una palabra en inglés para las personas que se acaban de sumar recién. Y trading nos indica que es un comercio. Un trader, en teoría, entonces es un comerciante. Así chicos, trading igual a comercio. Trading, comprar, vender, hacer, hacer transacciones. Eso es un trader, ¿ok? Genial. Hasta ahí vamos bien, me parece. Nada complicado. El punto es, ¿qué cosa vamos a comerciar? Así como tú vas al mercado de tu casa a poder comprar, ¿no? A poder comprar fruta, a comprar verduras, a poder comprar, yo qué sé, pues carnes, lácteos, etcétera. Ya, aquí en el trading vas a hacer un trading financiero. Vas a comerciar activos financieros. ¿A qué nos referimos con eso? Es que en este momento nosotros como traders vamos a comerciar, ¿ok? Diferentes activos. Entonces, como cualquier comerciante, como existe un mercado de fruta, de verdura, aquí también hay diferentes mercados. ¿Quieren saber qué mercados son? Bueno, nosotros tenemos el mercado de acciones, que es la bolsa de valores, ¿ok? En la bolsa de valores, chicos, vamos a comerciar acciones, títulos, valor de una empresa. Cada país tiene su propia bolsa de valores. Bolsa de valores de Perú, bolsa de valores de México, de Ecuador, bolsa de valores de Argentina. Entonces, cada país tiene su bolsa de valores. La pregunta es, ¿en cuál vamos a comerciar? ¿Qué vamos a comerciar? ¿Qué vamos a tradear? Vamos a comerciar acciones o títulos valor de una empresa, ¿ok? Entonces, hasta ahí está súper bien. Aquí viene lo interesante, es que la bolsa de valores recomendada por operar es la de Nueva York. Ahí se encuentra Facebook, se encuentra el famoso Amazon, Tesla. Vas a poder comprar y vender diferentes acciones en esa bolsa de Nueva York y es la que mueve más dinero. ¿A qué me refiero con esto? Imagínate que tú eres un comerciante. Eres un comerciante de fruta. Eres un comerciante de fruta y tienes, supongamos, una tonelada, una tonelada de bananos, ¿ok? Tienes una tonelada de bananos. Entonces, ¿tú dónde crees que vas a poder comerciar los bananos más rápido? Poder sacarle provecho entre esa compra y esa venta. Tienes primero la opción número A, ¿ok? Y la opción número B. La opción número A se va a encargar de ser quizá esa esquina, esa bodeguita que hay, ¿ok? Esa bodeguita que se encuentra en la esquina de tu casa, ¿ok? Donde atiende la abuelita y todas las mañanas las personas van a comprar. Genial. Y luego tienes la opción B. La opción B es donde se encuentra ya ese mercado principal de tu ciudad, que es enorme y que en la mañana toda la ciudad se va a comprar ahí porque hay un montón de personas comprando y vendiendo. Yo te pregunto, ¿tú como comerciante de bananos, dónde prefieres ir a vender tus bananos? A ver, así es, la B. Miren chicos, entonces ustedes ya están empezando a pensar como comerciantes. Eso es muy interesante. La pregunta, la pregunta en este momento es poder saber, ¿ok? ¿Qué más podemos comerciar? Ya sabes que tenemos la opción de poder comerciar acciones, ¿ok? En la bolsa de valores de Nueva York es la de preferencia. También tenemos otro mercado. Así como hay mercado de fruta, verduras, ya. Imagínate que este era el de fruta. Tienes el de la bolsa de valores. Luego tienes Forex, el mercado de divisas. El mercado de divisas. A ver, den un segundo chicos para tomar un vaso de agua. Listo. Entonces tenemos el mercado de divisas, ¿correcto chicos? De hecho lo vamos a enumerar aquí de manera rápida y de manera sencilla. Vamos acá a usar el tema de texto. Tenemos mercado 1, bolsa de valores. Y aquí tenemos acciones. Perfecto. Tenemos 2, el mercado donde vamos a comprar y vender. Mercado de divisas. ¿Y qué se va a comerciar ahí? Monedas, divisas, ¿ok? El euro, la libra, el dólar, etcétera. 3, tenemos también el mercado de las criptomonedas. Aquí se encuentra el Bitcoin, Ethereum y todas las nuevas criptomonedas que estás escuchando. Tienes luego el mercado de futuros, ¿ok? Que se comercian contratos. Tienes 5 materias primas, que es como el oro, café, maíz, plata, etcétera. Los commodities. Entonces estos son los mercados principales, ¿ok? Que existe en el trading financiero en el cual tú vas a poder comprar y vender. Recuerda que tú eres, ¿ok? Que tú eres un comerciante. Entonces en esta etapa quiero saber si ustedes, chicos, si ustedes han escuchado alguna ocasión que el trading, que el trading, ¿qué significa el trading? ¿Qué caso el trading es una estafa? Pues chicos, eso es mala información. El trading es comerciar. Punto. Es como si tú fueras al mercado y le hablaras al frutero y digas, señor, eso de vender fruta es una estafa. ¿Qué crees que te va a decir el frutero? Oye, ¿estás bien? ¿Estás con fiebre? ¿Qué estás hablando? ¿Me entiendes? Entonces esto es el trading. Poder comerciar, comprar y vender. Comprar barato, vender caro. Todo lo que tenga que respetar con el tema de acciones, divisas, criptomonedas, futuros, ¿ok? Pero sí, tienes que tener muy cuidado y porque muchas personas novatas, porque muchas personas novatas a veces suelen decir que eso no funciona, que es una mentira, porque muchas personas, porque no tienen el desconocimiento, tienen el desconocimiento y la ignorancia de quizás saber qué es el trading, escuchan una persona diciéndole, oye Luis, oye segundo, oye Liz, Anderson, Manuel, Elisa, mira, tengo un súper negocio para ti, tú tienes que invertir tanto, la mitad para ti, la mitad para mí, no tienes que hacer nada, yo me encargo, yo invierto, etcétera. Y tú dices, ah, este negocio se ve muy bueno, muy fácil, mira, le está yendo bien y tú colocas tu dinero y nunca más vuelves a ver tu dinero. La culpa no fue del trading, la culpa fue de que tú no te educaste para poder tomar una buena decisión y no te educaste simplemente porque alguien te pintó como dicen, ¿no? Pajaritos en el aire, tú creíste eso. Y realmente no fue así, fue una falsa expectativa. Chicos, hasta el momento estoy yendo claro, hago un resumen rápido. Ya traducimos qué significa trading. Trading es comerciar. La pregunta es, ¿qué vamos a comerciar? Es una palabra en inglés. Vamos a comerciar activos financieros. Así como se encuentra pues, ¿no? Los mercados verdura, fruta, que tienes varios mercados también en el trading financiero. Tienes bolsa de valores, donde comercias monedas. Tienes la sección de criptomonedas. Por la derecha tienes acción en la zona de commodities. Todo está súper claro. Ahora, la pregunta aquí clara es, Jean-Pierre, ¿cómo es que yo puedo ganar dinero aquí? O sea, ¿cómo empiezo? O sea, ya, listo, yo te entendí. Ya, ya está, ya sé cómo es esto. Y sé que el trading es comercial. Y sé que hay mercado donde yo puedo comprar y vender diferentes cosas. Listo, bonito. Pero, ¿cómo, cómo, cómo gano dinero? O sea, ¿cómo es el business entonces? Anderson, sí, eso del asesor es pura, puro bla, 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 ¿ok? Puro bla, bla, bla. Entonces, chicos, ahora, todos quieren saber en este instante. Entonces, ¿cómo es que empezamos a poder generar o ganar dinero en este momento? ¿Sí? ¿Desean saber? Vamos a avanzar a esta parte rápido. Y todas las personas que estuvieron en la clase de introducción anterior, pues, quédense aquí que hoy día vamos a hablar de algo más interesante también. Entonces, chicos, ¿quieren saber entonces cómo funciona esto y cómo puedo enseñarles a poder colocar una compra o una venta? ¿Sí? Ok. Primero tienes que entender que el trading es un negocio, ¿ok? El trading es un negocio interesante. ¿Por qué? Porque te da los siguientes beneficios, ¿ok? Primero quiero que entiendas que esto no es una profesión fácil, ¿ok? Nosotros somos una escuela, ¿ok? Con el nombre de Bursa Advisor, que por, de hecho, este, estas son nuestras redes sociales. Es muy claro que lo sepas, muy claro que lo sepas. Estas son nuestras redes oficiales. Esta es la de la escuela, el director que es Dante, ¿ok? Todos los live que se hace, el contenido, promociones para nuestros programas personalizados, los testimonios de nuestros alumnos que ya se forman con nosotros, ¿ok? Este es nuestro Instagram, ¿ok? Déjame ingresar aquí. Este es nuestro Instagram, ¿ok? Y aquí está el canal de YouTube. Chicos, mucha atención con lo que les voy a decir. El canal de YouTube es muy importante. Yo sé que ustedes en este momento tienen muchas dudas. Oye, ¿cómo es esto? ¿Con cuánto puedo iniciar? ¿Cuánto puedo ganar? ¿Cómo? ¿En dónde voy a comprar? ¿Con quién compro? ¿Con quién vendo? ¿Cómo me inscribo? ¿Cómo me creo una cuenta? Ya. Todo esto lo tienes aquí. Si tú quieres saber, por ejemplo, qué plataforma o qué aplicaciones tienes que descargarte, pues vas a YouTube y colocas plataforma, ¿ok? Ingresas aquí y vas a tener cómo usar TradingView, cómo usar MetaTD4 o la plataforma que es esta, la que estoy utilizando, la que están visualizando aquí. Ok, todo esto lo tienes aquí. Aquí. Todo lo tienes aquí. Cómo crear una cuenta, qué es la bolsa, por qué escoger la bolsa en Nueva York y no el resto, cómo es esto de los multiniveles en el trading. Todo de manera transparente, ¿ok? Chicos, todo de una manera transparente. Entonces, chicos, esto se está poniendo ya muy interesante. Entonces, miren, les voy a explicar cómo es que funciona básicamente el tema del trading y cuáles son los beneficios del trading, ¿ok? Miren, para empezar, lo bueno es que antes, miren, un ejemplo rápido de cómo tú haces trading intercambiando dólares. Tú eres de un país, independientemente de dónde seas, desde Bolivia, Ecuador, Perú, México, Costa Rica, Venezuela, donde tú gustes, vas a intercambiar esas monedas por dólares, ¿ok? En el caso de Ecuador, que ya es un país dolarizado. Entonces, la pregunta es que, mira, sin que tú seas consciente, ya has estado haciendo trading. Tú en este momento tienes un banco y tienes una aplicación de tu banco. Entonces, tú, por ejemplo, supongamos en el caso de Perú, ¿no? Un ejemplo, tienes el sol peruano. Tienes el sol peruano, ¿no? Vamos a colocarlo acá. Sol peruano. Genial. Es el sol peruano. ¿Sí? Entonces, el punto es el siguiente. Tienes el sol peruano y tú quieres pasarlo a dólares. A dólares. Chicos, si ustedes quieren comprar dólares, ¿a dónde van? Chicos, todas las personas de diferentes países que quieren comprar dólares, ¿a dónde van? Dice, casa de cambio. ¿Ok? Casa de cambio. Casa de cambio. Al banco. Luego tenemos el banco. Alcambista, que es el señor que está por ahí en la esquina. ¿Qué más? A casa de cambio. Estas son las principales. Estas son las principales. Los principales lugares. Ah, el cajero también, pues, ¿no? Cajero. Listo, chicos. Mucha atención. Estas son las principales, ¿ok? Los principales lugares donde tú vas a cambiar tus dólares, ¿no? Sea el país donde estés, o sea, en México, o sea, en el país donde estés, tus dólares, aquí. ¿Ok? Aquí haces el trueque, el intercambio de aquí, aquí. Perfecto. Ahora, yo sé muy bien que en este 2021 tú ya no haces eso. O sea, es muy raro que hagas eso. Porque lo probable es que en la misma banca móvil puedas hacer el cambio. O sea, si quieres comprar en dólares, pues, fácilmente con tu banca móvil, del banco, de tu tarjeta, puedes hacer la transacción en dólares. Y ya automáticamente el banco te hace el cambio. ¿Me entiendes? Entonces, esto se usaba hace años, chicos. Esto se usaba hace años. Lo bueno es que sin que tú seas consciente, desde la aplicación de tu banco, ya estás comerciando. Estás tradeando. Estás haciendo una transacción. Pero tú, en este caso, ya lo haces por urgencias. O tú lo haces porque seguro tienes que hacer un pago o cancelar una deuda en dólares. Y por eso haces el cambio. Pero no lo haces porque quieres sacar beneficio. Ahora, yo te pregunto. Si con lo que yo te voy a enseñar en este instante. ¿Ok? Si con lo que yo te voy a enseñar en este instante. Tú. Sabes cómo aprovechar, en qué momento puedes comprar y en qué momento puedes vender. ¿Sería interesante para ti? ¿Sí? Para que puedas empezar a sacarle provecho a estas cosas. ¿Sí, chicos? A ver, ¿quién me cuenta por ahí? ¿Sí? Genial. Entonces, tú puedes empezar a hacer intercambios de soles y dólares. ¿Ok? A soles y dólares. Desde ya. ¿Ok? Pero vamos a ver cómo es que podemos sacarle provecho a esto. Entonces, para eso tienes que entender un concepto muy importante. ¿Correcto? Un concepto muy importante. Y vamos a empezar con las famosas manzanas. ¿Ok? Las famosas manzanas. Mucha atención aquí. Ah, ok. Tengo un segundo. Listo. Entonces, chicos. Yendo al punto principal. Imagínate. Imagínate que tenemos aquí el siguiente ejemplo. ¿Cómo se podrá? Creo que ello no se puede. Claro que sí. ¿Cuándo baje el precio? Exacto. Exacto. Correcto. Y cuando sube el dólar, vuelves a cambiarlo a tu moneda. Está genial. Está bonito. Ahora, el punto es que ahora esto lo puedes hacer y puedes ver los precios. Por ejemplo, desde TradingView. Esta es una aplicación que se escribe TradingView. Aquí está. TradingView. De hecho, si gustan, los voy a dejar en la cajita de comentarios de aquí del Zoom. Para que más adelante, si gustan, pueden explorarlo. ¿Ok? Y si quieren ver cómo funciona. Si es que quieren ver cómo funciona. Lo pueden hacer aquí desde YouTube. Hay un tutorial completo. Entonces, chicos. Mucha atención con esto. Miren. Aquí yo voy a colocar el precio. ¿Ok? Aquí voy a colocar el activo que yo quiero ver. Si quiero ver, no sé, el dólar, el euro, la libra. Quiero ver Amazon. Aquí me va a dar la información de cómo está cotizando el precio. Entonces, yo quiero hacer rápidamente un comentario. Y quiero saber qué desean que podamos ver. ¿Qué desean que podamos ver? El dólar, alguna acción, alguna empresa. Cuéntenme, cuéntenme. Estoy para servirles en esta clase. Ok. A ver, ¿qué acciones? ¿Qué acción? Tesla me dicen por ahí. Acciones. Genial. ¿Pero cuál? El oro, por ejemplo. ¿Quién quiere ver el oro? A ver, deseamos que podamos ver cuánto está cotizando el oro. ¿Sí? ¿Sí? ¿Quieren ver cómo está cotizando el oro? Sí. Genial. Entonces, vamos a escribir aquí. Tenemos varias formas de poder buscar el oro. Podemos tener, por ejemplo, vamos a escribir gold. Ok. Encontramos gold. Ingresamos aquí. Y listo. Ahora, chicos. El punto es el siguiente. Nosotros podemos ver que el oro está haciendo esto. Ok. Vamos a ponerle líneas para que lo vean más fáciles. El oro ha tenido una subida muy fuerte. Muy fuerte. Hasta el 20 de agosto. Ok. Perdón. En agosto del 2020. ¿Correcto, chicos? Ha subido muy fuerte. Muy fuerte. Y actualmente, desde el mes de agosto del 2020, el precio del oro ha estado cayendo hasta el día de hoy. Ok. Entonces, esto es muy interesante. Porque nosotros vamos a aplicar un concepto que te voy a enseñar en este momento para que puedas empezar a hacer tus propios análisis y sepas cómo funciona esto. Ok. Entonces, mira. Primero tienes que entender que nosotros vamos a ver cuándo es barato y cuándo es caro. Por ejemplo, te voy a hacer un ejemplo. A ver, ¿qué podría ser un ejemplo universal para todos? Ok. ¿Alguien me puede decir cuánto cuesta un kilo de manzana en su país en dólares? Por favor, conviértalo a dólares. A ver, ¿quién me dice? Vamos a hacer el ejemplo, chicos. A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice rápido? Dos USD. ¡Wow! Está súper caro, Kevin. La manzana. La manzana está muy caro. ¿En serio? Ah, bueno. Claro, la manzana está bien. Un dólar, bueno, al menos aquí en Perú está aceptable. Ajá. Listo. Ok. Yendo en promedio. Yendo el promedio. Ajá. Ya. Listo. Dos dólares. Vamos a poner de promedio dos dólares entre todos los países que nos encontremos aquí. Ok. Miren, chicos. Con esto van a aprender cómo funciona esto. Miren. Mucha atención. Mucha atención. Esto se está poniendo bueno. Se está poniendo bonito. Entonces, mira. Primero, aquí en la derecha tenemos todo lo que tiene que ver con el precio. Y en la parte de abajo tenemos todo lo que tiene que ver con el tiempo. Esto es interesante. Ok. Es como creo, si no mal recuerdo, se llama plano cartesiano. Entonces, vamos a colocar lo siguiente. Mira. Aquí vamos a empezar con un dólar. Bueno, 0.50 centavos. Vamos a ponerle esto color rojo. 0.50 centavos aquí. Genial. Aquí vamos a colocar un dólar. Ok. Genial. Tenemos un dólar aquí. Aquí tenemos. Vamos a colocar. A ver. Vamos a colocar 8. 8 dólares. 7. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Ok. Listo. Y vamos a poner 2. Ahí está. Listo. Ok. Y esto lo vamos a colocar aquí. Listo, chicos. Ya tenemos nuestra sección de precios. Ok, chicos. Dependiendo de la manzana, me dice por ahí. Bueno, vamos a poner manzana 2 dólares. Punto. Chicos, mucha, mucha atención con esto. Mucha atención con esto. Ok. Déjenme coloco esto aquí. Vamos a poner 0.50. Vamos a colocar esto también aquí. Vamos a poner 0.30. Y qué más. Y 0.10. Ahí está. Listo. Listo, chicos. Entonces, empezamos. Mucha atención. Aquí vamos a colocar lo que es, por ejemplo, enero, febrero, marzo, abril, junio, julio, agosto. Ya vamos de frente. Noviembre, octubre, noviembre, diciembre. Ya, acabamos en diciembre. Entonces, esto va a ser el 2020 como ejemplo. Ok, 2020. Ok. Empezamos con el ejemplo, chicos. Mucha, mucha atención con esto. Ok. Sí, esta clase está siendo grabada. Ok. Está siendo grabada. Entonces, chicos, mucha atención. Mucha atención porque con esto vamos culminando. Ok. Entonces, sucede que nosotros empezamos con el precio de la manzana que viene a empezar cotizando desde los 2 dólares. Porque recuerden que el precio de 2 dólares era el promedio. ¿Recuerdan? Entre todos los países. Viene cotizando aquí. En enero, en marzo, el precio baja a 30 centavos. Yo te pregunto a ti. Yo te pregunto a ti. Para ti, ok. Imagínate que la manzana baje a 30 centavos de dólar el kilo en tu país. ¿Eso para ti que es barato o es caro? Cuéntame. Cuéntame. ¿Es barato o es caro para ti? Barato, ¿no? Así es. Barato. Barato. Un ofertón. Así es. Baratísimo. Y tú, ¿qué harías? ¿Comprarías o dejarías de comprar? Obviamente, comprarías, ¿no? Porque lo que pensarías sería, oye, bueno, ahorita no quiero manzanas. Ya compré, pero, ah, voy a comprar. Está tan barato que, bueno, voy a comprar, no sé, un kilo. Y voy a, ahorita que voy al trabajo, le invito a mis amigos del trabajo, a mi jefe. Ahí, no sé, pues, les doy a los amigos de mi hijo. Les invito, hago un jugo. Y todo por el simple hecho, por el simple hecho de que está súper barato. Entonces, ¿qué pasa? El precio empieza a subir, porque la gente está comprando, 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 hasta que llega a dos dólares, que es el precio promedio. Viene de nuevo y el precio viene a subir de nuevo. Viene a subir, a subir, a subir, a subir. ¿Quién sabe? La manzana se puso escasa, no sabemos. Y aproximadamente llega a los cinco dólares. Imagínate, tú comprarías la manzana a cinco dólares, vas al mercado, te manda tu esposa, o tú vas al mercado. Y te dicen, casera, sí, a ver, aquí, frutero, dígame cuánto está la manzana. Cinco dólares el kilo. Oye, quítate el paso, está carísimo. Ya mejor dame un banano, dame peras, dame mandarinas, porque está muy caro. Y el precio empieza a bajar, a bajar, porque nadie quiere comprar. Y llega a dos dólares. Viene a dos dólares, baja nuevamente, 30 céntimos. Toda la gente dice en agosto, oye, eso está demasiado barato. Vuelve a subir, vuelve a subir. Y así. Y el precio se empieza a mover, viene aquí. Luego, nuevamente, viene aquí hasta cinco dólares. Oye, está muy caro. Regresa a dos, baja a 50, 30, a 30. Y llega nuevamente aquí a dos dólares. Entonces, en base a este ejemplo, en base a este ejemplo, yo te consulto. Sube la manzana y el plátano, baja. Entonces, ah, Gabriela hace una pregunta muy interesante, chicos. Acá voy a copiar la pregunta que acaba de hacer Gabriela. Hola, Gabriela, gracias por hacer esa pregunta. Dice, ¿cómo predecimos eso? Es muy importante, ¿ok? Vamos a ponerlo aquí en rojito y vamos a ponerlo más grande. Ahora te voy a explicar cómo es que podemos tener la probabilidad de acertar. Entonces, aquí viene lo siguiente, chicos. ¿Qué harían ustedes? Primero, quiero que me hagan la pregunta. ¿Cuál fue el máximo precio de la manzana en este ejemplo del 2020? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál fue lo más caro que llegó a estar? A ver, ¿quién está atento? Exacto, cinco dólares. Entonces, chicos, para nosotros visualmente poder tener una ayuda visual, vamos a trazar una línea, un nivel de precio para poder saber dónde ha llegado a estar el precio en el pasado. Y ponemos aquí cinco dólares. Acá. Esta línea amarilla va en base a los cinco dólares que solemos utilizar. Ahí está. ¿Sí? Genial. Ahora, chicos, otra pregunta. ¿Cuál fue el precio más bajo que ha llegado a estar la manzana? A ver, ¿quién me dice? Treinta centavos. Correcto. Correcto. Entonces, vamos a marcar estos treinta centavos. Treinta centavos. Genial. Treinta centavos. Lo marcamos aquí. Ahora, chicos, ya tenemos nuestro panorama, ya tenemos nuestros análisis, ya vemos que la manzana en todo este periodo, su precio máximo ha sido este y su precio más bajo ha sido este. Genial. Perfecto. Entonces, el punto es el siguiente, chicos. Mucha atención. Mucha atención. ¿Qué sucede si el precio de la manzana que se encuentra en el promedio de dos dólares sube nuevamente a cinco dólares? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué harían en este momento, chicos? ¿Qué harían? A ver, ¿qué hacen ustedes si el precio de la manzana vuelve a subir a cinco dólares? A ver, ¿quién me dice? Genial. Exacto. Vendes. Chicos, todas las personas que recién han ingresado en esta clase por primera vez, díganme si venderían o comprarían y si están entendiendo hasta el momento. Comenten, por favor, los que están en cero y recién acaban de ingresar. O sea, digan, hola, soy nuevo y yo haría esto, por favor, para saber si les estoy ayudando, estoy sirviendo y esto les está agradando, ¿ok? ¿Sí? Genial. Entonces, genial. Me agrada. Entonces, chicos, mucha atención. Mucha atención. El precio, al estar en cinco dólares, porque tú ponte en este ejemplo, oye, esto está muy caro, yo no voy a comprar manzanas, me voy a comprar el resto de frutas. Entonces, el precio empieza a bajar. Oye, la gente dice, no, yo vendo, yo vendo, está muy caro, muy caro. Y llega a dos dólares, ¿no? Ese es un ejemplo. Ese es un ejemplo. ¿Y esto por qué? Porque nosotros ya sabemos que en lo largo del 2020, la gente, a la masa, a la mayoría de personas, cuando el precio llega a este nivel, es un nivel psicológico. Dicen, oye, esto es muy caro, yo no compro esto. Entonces, aquí viene lo contrario. ¿Qué pasa si el precio empieza a bajar de nuevo 30 centavos? ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú ahorita en el mercado el día de mañana? El precio sube porque hay mucha gente comprando. El precio baja porque hay mucha gente vendiendo. Ahí está, fácil y sencillo. Compro, exacto, exacto. Compras porque dice, oye, está barato, voy a comprar para invitarle a mi familia, a mis amigos. Así piensa la gente. Y eso hace que el precio de la manzana vuelva a subir porque hay muchas personas comprando. Y para poder, eso es simplemente oferta y demanda. Listo, chicos. Entonces, creo que ya entendió. Vamos a hacer un ejemplo más, pero un gráfico real. ¿Ok? Entonces, Gabriela. ¿Ok? Gabriela, para la persona que hizo esta consulta, ¿no? En trading, ¿cómo predecimos eso? En base a los precios máximos y mínimos que hemos estado viendo en nuestro análisis, en nuestro gráfico. Entonces, vamos a hacer un ejemplo con el oro. Vamos a hacer un ejemplo con el oro. Miren, chicos, mucha atención. Estamos en el oro. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo súper sencillo, súper rápido de poder entender. Ya está. Entonces, miren, chicos. Mucho, mucha atención con lo que vamos a aprender en este instante. ¿Sí? ¿Sí? Denme un segundo aquí. Listo. Aquí está. Aquí está. Ahí está. Listo. Aquí está. Ese es el precio del oro. Ahí está. ¿Ok? Los puntos máximos y mínimos, en este caso, de el oro. ¿Ok? Para poder identificar en un corto tiempo si vamos a comprar o si vamos a vender y qué es lo que nos puede convenir. ¿Sí, chicos? Entonces, vamos a empezar. Vamos a empezar con nuestro análisis pequeño. ¿Sí? Entonces, vamos a identificar estos siguientes puntos. Vamos a cortar esto aquí. Entonces, miren, para empezar podemos ver que en este lapso de uno, miren, este es el 11 de enero del 2021, el 12, el 13 y el 14 de enero. ¿Ok? Estos últimos días, el precio del oro ha estado aquí, miren, miren aquí a la derecha, en el 1862 y el precio mínimo ha sido en 1834. Entonces, vamos a trazarlo, chicos. Vamos a trazar para nosotros poder saber cuál es el precio máximo. Entonces, tenemos esta zona aquí. ¿Ok? Y tenemos otra zona. Esta es la primera zona. ¿Ok? Y luego tenemos otra zona aquí más abajo, que fue el mínimo. Miren, pueden ver este 10 de enero del 2021, llegó a cotizar la onza del oro a 1821. Entonces, trazamos estos niveles para saber cuál fue el precio mínimo. Y vamos a ver qué sucedió. Vamos a reproducir, ¿ok? Vamos a reproducir las velas que sucedió en el pasado. Miren, mucha atención. Eso se llama Trading View. ¿Ok? Si deseas conocer más, esto se encuentra aquí en Dante Vásquez, nuestro canal de YouTube. Y aquí están todos los tutoriales. ¿Ok? Chicos, miren, mucha atención. Entonces, miren, vamos a ver. Vamos a ver qué hace el precio. Ustedes me dicen. Sí, chicos. Miren, vamos a ver qué hace el precio. El precio se está moviendo, está subiendo. A ver, vamos a ver qué pasa. El precio sube, baja, sube, sube, baja. Ah, chicos. El precio, miren, ¿a dónde vino? ¿Dónde está? Está en un mínimo, ¿cierto? ¿Qué probabilidad tenemos? Si podemos ver que en el largo de estos días, cada vez que el precio ha venido a estos mínimos, ¿qué ha hecho la gente? ¿Qué ha hecho la gente? Pues ha hecho comprar, ¿verdad? Comprar, comprar. Entonces, recuerda que esto no es exacto. Puede fluctuar. Obviamente, si yo te digo que la manzana sube a 5 dólares, la gente, o sea, netamente los 5 dólares no empieza a caer. Puede subir hasta los 5 dólares con 10 centavos, 15 centavos. Entonces, dentro, dentro de la probabilidad, el precio se empieza a mover de la siguiente manera. Llegó al siguiente nivel, al siguiente nivel más bajo, por ejemplo. El precio siempre va a ser esto. Es lo que quiero que tú puedas entender en esta clase el día de hoy, ¿ok? Que tú puedas entender muy claro que el precio se mueve entre niveles máximos y mínimos. Ahora, llegó en este momento a un nivel mínimo, al nivel más, más bajo. O sea, esto ya es lo más barato que llegaba a estar. Chicos, ¿qué pasaba cuando el precio llegaba a lo más barato? Miren que aquí estuvo y aquí es donde llegó a esta zona. ¿Qué pasa cuando el precio llega a lo más barato? A ver, ¿quién me dice? Cuando la gente dice, oye, eso está muy barato. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Compra, exacto. Entonces, vamos a ver qué sucede. Y el precio empieza a subir. Empieza a subir y a subir. Lo hace de manera lenta, lenta, lenta. Exacto. Y empieza a subir y a subir y a subir. Entonces, aquí es lo interesante. Mira, mucha atención, mucha atención. Tú aquí puedes colocar una compra, ¿ok? Acá una compra. Y lo interesante es que tú puedes arriesgar un dólar. Por ejemplo, supongamos que en esta zona roja, ¿ven esta zona roja, chicos? Yo estoy dispuesto a arriesgar un dólar o 10 dólares, ¿ok? O 15 dólares. O 15 dólares. ¿Ok? Entonces, si yo invierto aquí un dólar, yo voy a ganar todo el verde. Entonces, aquí estoy ganando otro dólar. Aquí estoy ganando dos dólares, tres dólares. Y a las finales puedes ver que lo que invierto se puede multiplicar. ¿Por qué? Porque si yo compro una manzana a 5 y la manzana sube a 10, estoy ganando 5 dólares. Pero si sube a 15, si la manzana sube a 20 dólares una manzana, imagínate. Esto es lo interesante. Entonces, el punto aquí, el punto interesante aquí es que yo puedo arriesgar un dólar y poder ganar 10, poder ganar 20, poder ganar 30. Y mira lo que hace el precio. Ajá. Chicos, miren a dónde llegó. Miren a dónde llegó. Aquí yo básicamente, si hubiera puesto un dólar, hubiera ganado 4 dólares. ¿Ok? 4 dólares. Chicos, llegó al otro extremo. ¿Qué hacemos? ¿Compramos o vendemos? ¿Compramos o vendemos? A ver, ¿quién me dice? En base a lo que estamos enseñando, ya estás empezando a poder predecir el precio. Exacto. Y empezamos a poner nuestra compra. Acá yo invierto, supongamos, aquí vamos a invertir lo que gané. 4 dólares. Aquí pongo 4 dólares. Entonces, podemos ver qué pasa. Ok, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Y el precio está empezando a caer. Está fluctuando, está fluctuando, está fluctuando y sigue fluctuando. Y empieza ya a tomar posición. Ah, eso está interesante. O sea, que ya va un día, un día el precio cayendo. A ver, sigue cayendo. Está que se demora en seguir cayendo. Esto es lento, esto no es rápido. Vamos a ver si llega al otro extremo. Hasta aquí. Y ahí está llegando, ya casi. Ya que se demora, ¿no? Ahí está, ya casi. Ok, listo. Entonces, pueden ver, chicos, que hasta el momento, el precio ha llegado a estar al menos hasta aquí. O sea, fue un ratio, un ratio de un 1 a 2. O sea, yo invertí 4 aquí. Hasta aquí ya hubiera 8 dólares de ganancia. Y esto es cómo va funcionando el trading. Vas entendiendo cuáles son los mínimos y máximos. De igual manera aquí. Y así. Hay más cosas, chicos. Obviamente, esto no es así de fácil. Obviamente, esto no es así de fácil. Hay más cosas que aprender. Ok. Hay más cosas que aprender. Entonces, quiero saber si les gustó esto y desean más. Quieren aprender más, chicos. A ver, leo comentarios. Las personas nuevas, ¿entendieron cómo es que funciona esto? Las personas nuevas, ¿entendieron cómo funciona esto? Hay más cosas por aprender. Cuídense un montón, chicos. Y espero que puedan ser nuestros alumnos. Confío en ustedes. Sé que ustedes pueden lograr grandes cosas. ¿Sí? El número. Cada persona tiene ya un número en WhatsApp. Alguien te está invitando a esta clase. Alguien te está enviando este enlace. A esa persona háblale. Tiene el loguito de Bursa Advisor. ¿Sí? El logo de Bursa Advisor es este, chicos. Este. ¿Sí? Así que, bueno. Cuídense un montón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!